Las dificultades del cambio. Sobre este tema venimos hablando estos días en Instagram, pero recuerdo que donde más desarrollado está este tema es en nuestro blog. Todos cambiamos con el crecimiento personal. El crecimiento personal nos lleva a una mejor versión de nosotros mismos, pero esta mejor versión de nosotros mismos no es tan clara como al principio nos imaginamos. Por eso el Enneagrama nos marca un mapa muy explícito. En este sentido vemos que mucha gente nos va diciendo, no, joder, es que yo, y lo vemos claramente en nuestros cursos, gente que está cambiando, obvio, porque se da cuenta de dónde está más atado y de repente cuando vemos ese núcleo más allá del eneatipo exacto, a veces que incluso sin saber el eneatipo podemos ver por dónde va el cambio, empezamos a cambiar. Y lo que eso genera en nuestro entorno es toda una historia. Entonces esa historia es la que a veces no nos avisan tanto. De hecho, no nos avisan de varias cosas cuando empezamos en el camino de crecimiento personal. Para empezar, no nos avisan de que esto es muy lento, de que esto para nada es siempre ascendente. A veces parece que has ascendido y a lo mejor hasta has llegado a algún sitio, pero luego de repente, bum, te vienes un poquito abajo. Esto es parte del camino. El camino es largo, solitario y pedregoso. No se crece tan fácil como algunos piensan. De hecho, cuando la gente piensa, no, es que yo antes era no sé cómo y ahora soy tal, y entonces ya se vuelve loco con qué eneatipo son. Yo creo que no es tan así, que muchas veces la ilusión del ego te hace pensar que estás en un sitio donde realmente no estás. En general, por lo que yo veo, y veo a mucha gente que está muy concienciada en su crecimiento personal, todo es muy lento, y en esta lentitud requiere mucha paciencia. Entonces estos cambios sí que se van dando, pero como de a poquito. Lo que ocurre es que cuando se dan, que no nos avisan de que es tan duro, tan largo y tan lento, encima generan como una especie de impacto en la gente que nos rodea, que de alguna forma ellos no saben muy bien cómo estar en este momento con nosotros. Ellos, claro, no saben que estamos en estas muchas veces, y de repente, por poner un caso muy claro, en el eeatipo 9, que es una persona que, como bien sabemos, en general tiene un problema con los límites, es una persona que normalmente le cuesta decir que no, y claro, para el resto del mundo, que ha convivido con esa persona en el eeatipo 9 durante tantos años, una persona tan exoficial, que en cuanto le pides una cosa va a estar ahí, tan buena persona, pues cuando de repente le ven que está cambiando, claro, la gente no sabe muy bien lo que pasa, pero de repente ven que esa persona ya no es la que era. Y antes era tan predispuesto a todo, nunca pensaba en sí mismo, siempre pensaba en los demás, y claro, la imagen desde fuera, claro, que le devuelven a ese eeatipo 9 durante toda su vida, es lo que hace que haya sostenido ese olvido de sí. Mientras el resto del mundo piensa que ese tío o esa chica es un crack, esa persona se va olvidando poco a poco de sí mismo. Cuando con el crecimiento personal, sea con la herramienta de enagrama o no, se da cuenta de que su vida ha estado un poco en ese vacío, en esa confluencia con el otro o incluso con el grupo, se pone más en su sitio. Cuando se da cuenta de su dificultad de decir que no, de repente empieza a practicar el no. Cuando se da cuenta que la ira contenida no la ha expresado y que tiene que buscar las oportunidades de ser más asertivo, incluso en un momento dado más agresivo en la vida, y lo hace, pues claro, esto no le sale tan fácil. Y le sale como le sale. Y a veces incluso le sale de malas formas. ¿Por qué? Porque no está habituado a ese neatipo 9. Está hablando de un 9, pero en este caso la dificultad del conflicto también la puede compartir, por ejemplo, con el neatipo 7, ¿no? Entonces cuando de repente se pone el más, voy a estar más en el conflicto, pues igual de repente, les viene una ira y la expresa, les viene un enojo, un enfado, como queramos llamarle. Claro, todo eso, ¿qué pasa con el entorno? Que le resulta muy agresivo al entorno. Porque además, como esa persona, en el neatipo 9, seguimos con el ejemplo, no está habituada a expresar ese enfado, pues probablemente lo hace de malas formas. Entonces el resto del mundo le devuelve. Pero bueno, ya no se puede estar contigo, desde que haces esos cursos, antes con lo que eras, mira ahora en qué te has convertido. Y ese es el momento súper importante. Es un momento que hay que sostener. Porque si no sostenemos ese momento, en este caso estoy hablando de un neatipo 9, por poner un ejemplo, algo se nos va a venir abajo. Porque va a haber mucho camino recorrido para llegar ahí, a que este neatipo 9 se plante, con agresividad, con asertividad, poniendo límites, diciendo que sí o que no a lo que realmente quiere. Y el neatipo 9, eso es un trabajazo. Dejar de ser ese bonachono, bonachona. Mientras tanto, el resto del mundo lo empieza como... Y esa misma persona, con ese crecimiento personal, se empieza a sentir incómodo con esa incomodidad del resto del mundo. Todo eso hay que sostenerlo. Y no es tan fácil. Puesto que en el caso de la neatipo 9, pero podríamos irnos, lo que sé, a la neatipo 6, cuando de repente, claro, una persona 6, que siempre ha buscado esa seguridad, desde que dice, yo estoy en mi angustia vital, me acompaña la duda, salgo al mundo con la mayor seguridad posible. Uso ese conocimiento, que al 6 se le da también, para ponerse en el mundo, como muy en su sitio, buscando esa seguridad que el grupo le va a dar. Cuando de repente empieza a soltar el control, que es una palabra clave para el neatipo 6 y por ejemplo también para un 3 conservación, soltar el control. De repente, estamos soltando el control y ¡buuuh! ¿Qué es lo que está pasando? Claro, el resto del mundo, que está habituado a ver un neatipo 6, como en la segunda fila, siempre haciendo lo que se debe, siempre en el control y lo ven mucho más suelto, mucho más desprendido, eso nuevamente vuelve a generar incomodidad. Y de repente el 6, que además le afecta tanto lo que piense el grupo, ¡ahí va! ¿Cómo va a sostener eso? Incluso, dentro de los subtipos hay diferentes, dentro de un neatipo y los subtipos hay diferentes formas de cambiar. no es lo mismo el cambio que va a experimentar un neatipo 3 subtipo social, que igual de repente tiene que dejar, por lo menos por un rato, de sacar tanto pecho y de lograr tantas cosas, que lo que le va a pasar a un neatipo 3 subtipo conservación, que a lo mejor, curiosamente, tiene mucho más que ver con lo que le va a pasar a un 6 conservación. De aquí la importancia de entender bien las 27 formas de ser de los personajes, es decir, todos tenemos subtipos y hay que entender muy bien en qué subtipo estamos, porque recordar que están los contra-neatipos que en este caso un 3 conservación de repente dice, ¡uy va! ¿Y a mí qué me pasa con buscar siempre la aprobación? Ya no va a estar sacando un pecho como un 3 social, pero va a estar buscando esa aprobación. Y cuando este neatipo 3 subtipo conservación ya no esté tanto en el hacer, ya no esté buscando tanto la seguridad y nuevamente entre más en la parte más placentera de la vida, que esto también le suena muy bien a un 4 subtipo tenaz, a un 4 conservación, entrar en ese placer, en ese disfrute, ya no está haciendo tanto. Entonces, el resto del mundo que está habituado a una persona muy complaciente, como también lo es, por ejemplo, un 3 subtipo sexual, cuando el 3 sexual ya no es tan complaciente con su pareja, ¿qué está pasando? Cuando un 3 subtipo hacedor o subtipo conservación ya no está tanto en esa disciplina que le ha llevado hasta aquí, pero que de alguna forma necesita como soltar, 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 el resto del mundo para empezar en el trabajo dirá, ¡hey! que antes eras mucho más cumplidor, que antes estabas a todas, que no se te escapaba nada, que antes metías mil horas aquí en la oficina y ahora no las estás metiendo. O en el entorno más familiar, cuando de repente esas personas tan complacientes, tan seguras, se vuelven más sueltas, vuelven a generar una incomodidad. sostener esa incomodidad y ponerse a ver a prueba qué está pasando es todo un reto. Si un 3 de conservación está habituado a complacer a la autoridad o a una persona que está un poquito más por encima, como le puede pasar también a una de tipo 6, cuando se pone más en su sitio, coge más su lugar, las otras personas van a pensar ¿pero qué le está pasando? Incluso nos podrán decir te has vuelto muy infantil o estás en algo que no te conviene y nos van a convencer de que la cosa va por ahí cuando en realidad es nuestro propio crecimiento personal y así podemos ir con todos los eneatipos. De hecho, no lo voy a hacer ahora porque si no se me alargaría muchísimo este directo. Pero otra cosa importante, normalmente mucha gente nos seguís por aquí por Instagram, ponemos cositas como esquemas, extractos, casi todo está mucho más desarrollado en el blog en aiki.es Entonces cualquier cosa que queráis que os interese de lo que vamos publicando si vais a aiki.es lo vais a encontrar normalmente cada artículo en aiki.es que suele ser bastante largo va acompañado además de un vídeo mucho más largo muchas veces me veis en vídeos de un minutito de minuto y medio diciendo alguna idea que siempre está desarrollada en el blog ¿vale? Entonces eso también recordad Luego otra de las cosas que pasa con esto del eneagrama es que muchas veces el camino de crecimiento no es demasiado concreto ¿me explico? Si nos vamos a otras tipologías a otras formas de vernos normalmente se enfocan mucho más en lo positivo Entonces cuando algo se enfoca en lo positivo pues claro y encima te marca un talento y te dice bueno ¿cuál es tu fortaleza? ¿cuál es tu talento? Una persona es muy buena comunicadora otra persona es muy líder otra persona es muy creativa que si yo te van enfocando por ahí pues todo es como mucho más fácil de pillar porque como que te agrada y dices bueno no te enfrentas a nada complicado tuyo y todo es como muy sugerente de hecho ahora justo me estaba preparando antes de llegar aquí un pequeño té bueno pequeño un té gigante y los nombres de los tés que en realidad no sé ni dónde han salido muy bien uno es Felicita el otro es la alegría de vivir mientras tanto nosotros claro la gente que se acerca a esta versión del eneagrama más naranjiana tan dura en la descripción de los eneatipos y llega a ver cómo es el eneatipo 8 que en otras versiones es el líder y llega aquí a empezar a leer Claudio Naranjo y ve el eneatipo 8 pasión la lujuria fijación la venganza el antisocial que juega a ser social claro eso de partida es como pero qué es esto del eneagrama por qué es tan negativo y así podríamos seguir un poco con todo si nos vamos a la bioenergética de la cual nosotros también nos hablamos bastante pues también fijaros que nombrecitos para el eneatipo 5 que normalmente coincide con el esquizoide el esquizoide para el eneatipo 9 que normalmente coincide con el masoquista el masoquista nuevamente estamos con nombres y con descripciones que asustan a la mayoría de la gente y esto pues bueno no deja de ser por un lado algo muy potente porque el que entra en esta dinámica que hace trabajo rápidamente ve cómo puede evolucionar desde enfrentarse a su propia sombra pero también es cierto que muchísima gente que le podría ayudar al eneagrama cuando ve estas descripciones tan brutas tan bestias o como queramos llamarles tan crudas mejor pues se asusta se asusta y se va o a otras descripciones del eneagrama a lo que Claudio Naranjo llamaba el eneagrama azucarado o se va a otras cosas que hay mil caminos de crecimiento entonces es un poco como una pena entonces eso está por un lado y luego por otro lado el eneagrama como de parte dices vale ahora ya me identifico me veo veo mi zona más sombría veo donde tengo que trabajar vale fantástico y ahora que claro pues eso es otra gran pregunta que como de partida tampoco es tan obvia no está en el manual del eneagrama no te dice cuál es el paso correcto de hecho identificarte con un eneatipo que no somos un eneatipo nos identificamos con un eneatipo es solo una parte del camino incluso hay gente que puede estar trabajando muy bien sobre sí mismo sin estar identificada en ningún eneatipo es decir muchísima gente y lo vemos en nuestros cursos empieza a ver se ven muchísimas cosas del eneatipo 6 o por ejemplo se ven muchísimas cosas del eneatipo 3 no social es decir en la conservación o en el sexual y claro desde ese baile muchas veces no sabes si es un 6 que se centra o se descentra en el eneatipo 3 o viceversa y todo esto es parte del camino y esta parte del camino es muy importante transitarla y ahí también estamos creciendo esa persona igual no sabe si es un 6 o si es un 3 pero el eneagrama le está ayudando a entenderse porque es el mejor mapa de autoobservación y esto es bastante claro este mapa tan preciso no es rápido hay veces que sí hay veces que hay gente que lee su eneatipo y dice joder parece que están hablando de mí y otra mucha gente no duda entre un eneatipo entre varios eneatipos y está bien sostener eso parece que tenemos como muchas ganas incluso la gente que hace nuestra formación de 3 meses dice bueno en 3 meses seguro seguro que termino y sé mi eneatipo pues igual no igual no lo sabes igual lo intuyes igual más o menos estás seguro o igual dudas entre este eneatipo con este subtipo y este eneatipo con este subtipo pero a lo mejor terminas 3 meses y no estás y hay gente que está mucho tiempo pensando que es un eneatipo trabajando desde ahí y es muy válido esto es súper importante no es tiempo perdido ojalá todos encontrásemos el eneatipo súper fácil y las propuestas que nosotros hagamos nos lleven o nos ayuden a encontrarlo pero ni siquiera es necesario y no es tan rápido como nos podríamos pensar dicho esto vamos a ver qué caminitos vemos claramente que nos podrían ayudar para crecer claramente en función de lo que el eneagrama nos puede ayudar bueno el primer concepto que tendríamos que tener claro es que el eneagrama nos marca una descripción de nuestra zona más neurótica la palabra neurótica puede asustar un poquito pero bueno llamarle si quieres nuestra zona más sombría que todos obviamente la vamos a tener entonces diréis Lorenzo pero todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas sí pero el eneagrama lo plantea un poquito diferente vamos a ver nuestra zona más neurótica nuestra zona más sombría y el eneagrama nos dice vale y al final del camino hay como una virtud una parte más esencial que normalmente además va en dirección bastante contraria a lo que hemos hecho siempre por ejemplo antes estábamos hablando del eneatipo 6 el eneatipo 6 bien sabemos que está atrapado por el miedo todos sentimos miedo pero el eneatipo 6 de una manera más especial una especie de angustia vital y en ese miedo hay pasadas muchas cosas y dentro de los tres subtipos del eneatipo 6 son muy diferentes entre sí sobre esto ya hemos hablado un montón en nuestro blog tenéis muchísima información pero lo importante es que la virtud curiosamente del eneatipo 6 que está un poquito ahí en esa cobardía de vivir es precisamente el coraje coraje metiendo el corazón en juego por supuesto entonces ese coraje ¿cómo llega al eneatipo 6? yo conozco muchísimos eneatipos 6 que llevan mucho tiempo trabajando en sí mismo y no los veo especialmente corajosos me voy al eneatipo 5 en el eneatipo 5 que normalmente está en el aislamiento unas personas que el conocimiento en este caso ya no lo necesitan tanto para esa seguridad para salir al mundo porque de partida salir al mundo no les interesa demasiado sino que quieren el conocimiento en sí mismo y les sirve como antídoto o como para anestesiarse un poquito y aislarse de la gente son personas bastante retraídas e introvertidas en general ¿cuál es la virtud del eneatipo 5? la generosidad ¿vale? potencialmente lo es en el caso por ejemplo de Claudio Naranjo lo vemos clarísimo un eneatipo 5 que después de pasar una noche oscura de muchos años termina haciendo algo brutal como es el invento de los SAD comparte todo lo que ha ido aprendiendo en miles de años mezcla miles de cosas inventa esta nueva forma de entender el eneagrama y desde ahí se vuelve una persona muy generosa un eneatipo 5 en este caso Claudio Naranjo que sale de su zona más neurótica para terminar en su zona más luminosa pero el propio Claudio Naranjo en una entrevista que le hacen como al final de su vida le pregunta a la entrevista bueno tú con todo lo que has hecho con todo lo que sabes de eneagrama y con todo tu trabajo personal esto del ego tú ya lo has abandonado hace muchos años ¿no? y no decía Claudio yo estoy ya en la recta final de mi vida y mi ego me sigue acompañando y esto es lo que nos va a pasar a todos por eso digo que mucho cuidado cuando nos pensamos que hemos llegado a un sitio donde realmente no hemos llegado y es la ilusión que nos hace creer el ego que estamos en un sitio donde realmente ni lo estamos oliendo de hecho esta parte más esencial de un eneatipo 5 que es la generosidad o un eneatipo 6 que es el coraje están como muy al final del camino con lo cual en el día a día ¿qué es lo que nos hace indicar que estamos realmente en el trabajo personal? pues en mi opinión son como pequeñas cositas algo de esa esencia como que se va como que va apareciendo el eneatipo 5 se vuelve menos avaricioso pero no significa que se vuelva muy generoso tiene como flases de generosidad pero para cuando alguien llega a compartir como comparte naranjo eso es una cosa como excepcional cuando un eneatipo 6 se vuelve valiente desde el coraje es una cosa normalmente bastante excepcional lo que hace es disminuir el miedo entonces esta es la palabra clave sería como si fuésemos por la vida hasta que llegamos un poquito todo el crecimiento personal como si fuésemos con nuestra neurosis con nuestras zonas sombrías en quinta y hasta aquí hemos llegado en quinta el que está en el 3 hacedor habrá hecho mucho y habrá buscado mucha seguridad y mucho reconocimiento desde hacer las cosas súper bien el que está en el eneatipo 1 habrá sido una persona muy perfecta con la ira trabajando como puede con la verdad por delante transmitiendo estos valores al mundo y en quinta y cada uno vamos con nuestra neurosis con nuestra zona sombría en quinta esta neurosis esta zona sombría que nos sienta mal a nosotros no significa que un 7 que es entusiasta y súper optimista no significa que esos conceptos sean malos en sí misma significa que un eneatipo 7 precisamente por estar tanto en ese entusiasmo en ese optimismo desmesurado se olvida de otras partes de la vida mucho más duras mucho más tristes y renuncia de alguna forma a eso y pinta la vida de rosa entonces a ese eneatipo 7 eso le sienta mal porque va en quinta con eso pero por ejemplo al eneatipo 4 que normalmente va en quinta con su sufrimiento con su envidia con sus cosas del eneatipo 4 precisamente eso que al eneatipo 7 como que le sobra al 4 le viene muy bien y este es el concepto clave entonces ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto? lo que podemos hacer es bajar una marcha ¡bum! esto es bastante rápido es decir cuando nos damos cuenta de en qué andamos y eso en qué andamos que muchas veces nos pensamos que son nuestras fortalezas o nuestras falsas virtudes porque claro hay un eneatipo 9 que hemos empezado al principio de este directo con el eneatipo 9 claro si esas personas que son tan buenas tan bondadosas que nunca dicen que no a nada que confluyen con el grupo que son muy agradables de estar con ellos claro si todo el mundo le va diciendo ¡wow! ¡qué guay eres! ¡qué gusto estar contigo! ¡qué bien! se piensa que eso es su fortaleza su talento como queramos llamarlo ya lo hemos liado porque no va a tener margen de crecimiento entonces es súper importante darnos cuenta que esa es precisamente la zona sombría del eneatipo 9 entonces es como ¡bum! le bajo una marcha me vuelvo un poquito menos complaciente estoy un poquito más en mi sitio empiezo a decir que no ir a poquitos esto es súper importante ¿no? no podemos pasar de decir ¡ah! ya me he pillado soy un 9 ahora empiezo a decir que no a todo el mundo y me vuelvo súper asertivo y no es que no mira si el ego nos ha traído hasta aquí nos tiene una ventaja de años y años y años entonces es como vamos a parar con el ego vamos a convivir el ego es mucho más listo que nosotros nos tiene mucha ventaja el ego ha construido una autopista por la que el cerebro va en automático va feliz el cerebro y nosotros estamos desde nuestra parte de trabajo personal creando una carretera secundaria piedra a piedra que es mucho más difícil de seguir para nuestro cerebro tenemos que empezar a pensar si siempre le hemos dicho que sí a todo a nuestro jefe por ejemplo y soy una tipo 9 una tipo 7 que no busca el conflicto como mañana puedo ir a la oficina y ponerme más en mi sitio como mañana en vez de irme a las 8 cuando me tenía que ir a las 6 por lo menos me voy a las 7 y si puedo me voy a las 6 y si no me puedo ir todos los días me voy la mayoría de los días hago algo concreto que le empieza a convencer a mi propio cerebro de que esto va en serio de que el cambio que estamos haciendo tiene cimientos y todo esto es un trabajo personal muy claro con lo cual bajar una marcha o dos nuestras tendencias habituales ya es muchísimo entonces yo creo que este es el concepto más importante porque si no claro competimos de alguna forma con otros sistemas en los que te dicen ah tú eres un super comunicador ah tú eres un entusiasta ah tú eres el mejor líder claro la gente como que es lo crey y está en esos talentos y en el diagrama es como bueno vamos a hacer un trabajito que es más duro que es más de a poquitos que requiere muchísima más concentración que a veces requiere acompañamiento terapéutico como queramos llamarle un acompañamiento espacios de seguridad donde podamos expresarnos y todo esto el enneagrama en sí mismo no te lo da el enneagrama te da el mapa tenemos que buscar cómo con este mapa que es el enneagrama lo usamos en el trabajo sobre sí en el trabajo sobre nosotros y cada uno de los que estamos viendo este vídeo tendremos una forma de estar en la vida con este trabajo personal entonces primer concepto súper importante el enneagrama que no es tanto algo que aparece porque no va a ser tan fácil que en un enneatipo 1 se vuelva una persona súper calmada y serena cuando siempre ha sido una persona que está tan autoritaria tanto con la verdad por delante teniendo tan claro lo que le conviene al mundo y todo lo que tiene que imponer y de repente porque se da cuenta de eso pum pasa al lado opuesto no con mucho trabajo personal empieza a disminuir esa forma de ver la vida y en el enneatipo 1 igual no hacía falta tanta imposición igual si está la casa un poco desordenada y tal pues igual no pasa nada igual si en el trabajo no se hacen las cosas exactamente como a mí si me harían ocurrido igual también podemos seguir adelante y todo esto son pequeños cambios que digo iba en quinta ahora de repente voy en cuarta a lo mejor termino en tercera ojalá bajemos a segunda primera pum y de repente desde bajar toda nuestra parte egoica conectemos tanto con toda nuestra esencia que nuestra esencia nos inunde y seamos súper virtuosos y cada uno tengamos nuestra virtud e incluso la virtud de todos los enneatipos ojalá pero eso no va a pasar eso no pasa nunca entonces no nos va a pasar a nosotros especialmente entonces bajamos ¿qué más cositas podemos hacer para ver que vamos un poquito por el camino del trabajo personal? otro tema que igual no se trabaja lo suficiente es ver que como bueno si conocéis el enneagrama veis que cada enneatipo se relaciona con otros dos seguimos con el caso del enneatipo 1 que es con el último que hemos hablado y vemos que el enneatipo 1 está relacionado con el 7 y con el 4 en el dibujito del enneagrama no es casualidad que sea así ¿por qué? porque si pensamos oye y al enneatipo 1 ¿qué le sentaría bien? o sea yo soy un 1 imaginaos que yo soy un 1 que no lo soy pero imaginaos que soy un 1 y dices vale me identifico con el 1 veo esta rigidez en mí veo esta autoridad veo esta cosa mucho más apolínea pues claro también que va yo no lo hago nos hablaba de lo apolíneo y lo dionisiaco del deber y del placer ¿y dónde está el enneatipo 1? en el deber como también está el 3 conservación o como puede estar el enneatipo 6 pero el enneatipo 1 quizás especialmente entonces el 1 que se relaciona con el 7 que normalmente está más en lo dionisiaco sobre todo en el subtipo conservación y sexual de repente dice ahí va ¿qué pasa si empieza a cambiar la mirada? porque el enneatipo 1 hasta que se da cuenta un poco de toda esta película ve a los 7 como esa panda de chiflados esa panda de tíos que no se toman la vida en serio esa panda de gente que va a dar por la vida de cualquier forma claro es un cambio de mirada como decíamos antes el 7 que va en quinta con su entusiasmo y ese entusiasmo y ese optimismo y esa libertad de alguna forma que tiene al 7 le sienta mal al 1 le sienta muy bien es como si le viene Dios a ver entonces ¿cómo cambiamos la mirada? y el enneatipo 1 empieza a coger si del 7 ¿qué me necesito yo? un poquito más de flexibilidad un poco más de alegría un poquito más de juego bueno con esas tres palabras mira de hecho las he dicho así un poco al tuntún pero ya me vale cojo la alegría la flexibilidad el juego pum y lo empieza a meter en mi vida en primera persona o sea imaginarnos que si era de tipo 1 además de ir a un trabajo o lo que sea pues el papá o mamá bueno seguramente con su hijo con su hija tiene una excelente oportunidad de tener el maestro en casa directamente ¿no está? y en vez de ponernos tan esto hay que hacerlo así esto es así y como yo digo y este es el camino con el que tenemos que seguir es como relajar mucho eso que no nos preocupemos que de serie que viene que tarde o temprano que se nos va a colar pero si un 1 es capaz de volverse más flexible de jugar más con sus niños de estar mucho más relajado mucho menos impositivo eso le va a venir súper bien si un eneatipo 1 mira al eneatipo 4 en vez de como esa panda de gente que está todo el día sufriendo y quejándose le damos la vuelta vale sí ese sufrimiento esa queja esa emoción al eneatipo 4 le sienta muy mal porque va en quinta con esto pero a un eneatipo 1 que mira a un eneatipo 4 desde aquí de repente la cosa cambia porque dice ayuva eneatipo 4 tendrá lo que tenga pero es una persona que nada que tenga un poquito crecimiento personal y salga de ese sufrimiento como conoce muy bien las emociones y conoce muy bien el sufrimiento es capaz de empatizar con el mundo y eso eneatipo 1 le cuesta en una conservación le cuesta menos pero aún así eneatipo 1 en general le cuesta empatizar conectar un poquito con la emoción porque eneatipo 1 recordamos que con esto de fortalecer yo tengo la razón yo tengo la verdad lo que puede parecer es incluso más mental que los mentales que esto es una cosa muy loca ¿por qué? porque dices el eneatipo 1 que además le da muy bien estudiar y saber todo a la perfección mete mucha cabeza también en juego pero mete mucha cabeza para tener la razón no es como un eneatipo 5 que mete mucha cabeza porque le gusta ese conocimiento un eneatipo 6 que mete mucha cabeza para estar con seguridad en el mundo un eneatipo 7 que mete cabeza a su forma para brillar uniendo 4 ideas y destacando y siendo esa especie de Peter Pan brillante que va por el mundo no un eneatipo 1 quiere saber mucho para tener la razón y desde esa seguridad que le da tener la razón se vuelve muy rígido para conectar con el 4 con la empatía del eneatipo 4 bueno que ya me estoy extendiendo más de lo que quería yo quería dar 4 pinceladas como os decía por aquí vamos soltando ideas la idea es que os vayáis precisamente al blog a iki.es ahí tenéis todo mucho más desarrollado todo esto con la idea de dos artículos uno que es el tema del cambio cómo cambiamos cada persona en función principalmente del eneatipo y cómo esos cambios al mundo de alguna forma le incomodan es un artículo que hemos publicado y que está gustando mucho tiene muchísimas visitas muchísimo impacto fantástico y la semana que viene el próximo jueves con Fernando Erdman un hombre fantástico que además es un craque del eneagrama estaremos hablando de las virtudes del eneagrama y de las falsas virtudes del eneagrama por eso un poco también estaba lanzando esta idea aquí ya a Bricho le dice muchas gracias un abrazo fantástico entonces recordar que el próximo jueves tenemos un directo súper potente con Fernando Erdman que también iremos retomando ese artículo que tenemos uno de las virtudes de las falsas virtudes y recordar que si entráis en el blog también os vais a encontrar con dos temas súper potentes por un lado están los Aiki Cafés que son entrevistas que vamos haciendo el último con Raquel Rus es oro molido no dejéis no dejéis de verlo y luego vamos haciendo una serie de confusiones habituales de los eneatipos es decir por un lado están las virtudes las falsas virtudes que es lo que hablaremos el próximo semana pero ahora estamos hablando de con quién se suele confundir cada eneatipo el último que hablamos precisamente eran las confusiones habituales del eneatipo 1 habíamos hablado ya de las confusiones del 9 del 2 y del 6 las siguientes que vienen son las confusiones del 3 y del 5 entonces más o menos vamos hilando y diréis esto se os ha aburrido a vosotros no obvio esto en carácter y neurosis si lo coges el libro más o menos ya va apareciendo es un libro del 95 la Biblia del Enneagrama que siempre os recomendamos de Claudio Naranjo es un libro muy difícil de leer pero obviamente muy recomendable y si vais con Enneagrama a tope pues hay libros que hay que leer o hay que tener o hay que ojear de vez en cuando entonces estas confusiones habituales pues las llevamos un poquito a lo que es nuestra experiencia más como siempre un poquito la línea más naranjiana que intentamos transmitir al mundo y esto es un poco de lo que va a iq.es es un blog de Enneagrama no nosotros de Enneagrama pues lo que sabemos lo vamos compartiendo pero obviamente nos hemos formado en mil cosas más desde bioenergética gesta, muchas cosas de movimiento pero es ahora donde últimamente estamos más centrados con lo cual si vais al blog encontraréis casi todo artículos de Enneagrama de hecho ya cada vez nos quedan menos temas por tocar hay un artículo que se llama Enneagrama en Aiki ¿vale? que ahí tenéis recopilados todos los artículos que hemos publicado si alguien quiere Enneagrama en Aiki va a Google lo encuentra y desde ahí está todo organizadito por temas y ya cada vez se nos quedan menos temas por tocar con lo cual nuestra experiencia queríamos compartir empezó hace tres años casi y dijimos bueno durante unos meses escribimos lo que sabemos de Enneagrama y luego a otra cosa ¿no? porque bueno ya te digo que nosotros no queremos solo hablar de Enneagrama toda nuestra vida y lo que surgió así con un curso de cinco días pues ha convertido en algo mucho más gordo para empezar por dos razones bueno esto voy a contarlo pero no sé ni por qué bueno por dos razones una porque llevábamos muchos años hablando de Enneagrama que ya es que yo 20 años desde que hicimos el primer curso de Enneagrama hemos leído muchísimos libros de Enneagrama pero sobre todo hemos hecho yo no sé ni a Esad que he hecho igual he hecho más de 10 Esad he conocido mucha gente del mundo del Enneagrama todo eso nos ha dado un bagaje que cuando nos hemos puesto a compartir pues dice bueno pues sabemos mucho pues genial ¿no? y por el camino hemos aprendido otro montonazo y aparte hemos conocido mucha gente fascinante entonces todo esto es lo que seguimos transmitiendo o sea que todavía no hemos terminado de compartir todo lo que nos gustaría así que bueno echarle un ojo en it.es nos seguimos viendo y el jueves que viene con Fernando Hermano un abrazo un abrazo y el jueves que viene